... Yo creo que lo más importante es el estado de conservación que tiene el sitio de Monteverde... ...que permite registrar un campamento como si hubiese sido ayer. Están registradas arqueológicamente todas las actividades. Sabemos que vivían en un toldo de grandes dimensiones, dentro había 25 personas. Sabemos que había alfombras de cuero. Sabemos que había piezas dentro del toldo con actividades específicas. Habían braceros para calefaccionar el toldo. Ahora vamos a ver una parte de la colección de fragmentos de costilla... ...que muestran las claras señales de haber sido asadas por el efecto del fuego. Esto fue una lanza y en una de estas puntas de lanza de madera de luma... ...aparecieron restos microscópicos de carne de un gonfoterio. Este nudo es un ballestrín, que es un nudo muy elaborado para poder afirmar algo con rudeza... ...pero el ballestrín que se suelta después con un solo dedo. Los nudos solamente lo hacen los dedos humanos, de homo sapiens sapiens. Si habían personas hace 12.500 años atrás en Monteverde... ...significa que estas personas entraron hace 20.000 años atrás por el hemisferio norte. Y 20.000 años es muy distinto de los 11.500 que es la edad de Chloe. Monteverde demuestra que los primeros americanos no son la gente de Chloe... ...sino que son gente de tipo Monteverde, de lo que llamamos cultura Monteverde, porque había cultura.